Cuando cedimos a Juanito al Recreativo de Huelva y decía que este equipo nosotros si no subíamos era por culpa de Juanito y que teníamos que llamar a Juanito a decirle el porqué de ese rendimiento en el Recreativo de Huelva y el porqué de que ese jugador vestía los colores del Betis y que ahora mismo él no era capaz de ganar a los equipos que se jugaba prácticamente el ascenso con el Mati con el Mati, cosas que no eran normales Él decía, mira, tengo el contrato, por el año que viene, como siga así lo voy a ceder al Ceuta y dice, no, el Ceuta no, que está en segunda vez, en tercera, pero directamente A mí me ofrecen de renovar el Recreativo, tenía problemas en los tobillos y Marcelino ya llevaba 20 días hablando conmigo que se venía el Betis porque estaba en negociación y prácticamente casi todo lo tenía aclarado, que yo era un jugador, un hombre importante Él tenía su segundo entrenador, pero él quería que yo lidiara un poco con el tema de los fichajes Porque él sabía de lo que pasaba en el Betis, no se fiaba en ese momento de la opera y quería un hombre que fuera de conexión entre el cuerpo técnico y lo que es la Secretaría Técnica y que yo llevara el tema de los fichajes Le dije que era una persona súper difícil, pero me decidí a venir porque siempre uno espera que esa persona cambie En ese momento, como venía con un Marcelino, yo con Marcelino confío mucho en su trabajo y decidí venir Cuando decido venir, prácticamente en el último día de negociación Lopera, todo lo que había concretado con él me llamó Marcelino, pues desencajado el hombre Él preocupado por mí más que nada porque me venía de una institución al Betis por él Y en ese momento, Marcelino, todo lo que había apalabrado, o sea, había llevado un mes prácticamente Cuando se sentó para firmar, lo que había firmado en blanco eran brutos Los jugadores que él había determinado eran dos Le cambió todo 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 Le cambió todo